La música tiene su origen en la búsqueda del lenguaje. Esto es la necesidad de comunicarnos. Hace 40.000 años, cuando el Homo Sapiens era capaz de imitar los sonidos de la naturaleza y diferenciarlos de los que construía su lenguaje, fue entonces con el llamado Homo Musius cuando comenzaron a perfilarse las primeras expresiones musicales. Los primeros instrumentos eran los objetos o utensilios o el mismo cuerpo que producía sonido. La música se encuentra íntimamente ligada a la forma en que se desarrolló la liturgia cristiana, ya que se ha considerado a la música el vínculo por el medio del cual los sacerdotes elevaban la palabra de Dios. Y de esta forma se ha ido evolucionando la música. Para Fulanetas, Stephanie Pérez.